¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en un nuevo unboxing y esta vez es el unboxing que llevaba, bueno, el que más he estado esperando, el que más ganas tenía de recibirle, y vamos a sacar las cosas del sobre, esto es la factura, lo dejamos aquí en un lado y es el Call of Duty Black Ops 3 chavales, aquí le tenemos, aquí le podéis ver, por delante, por detrás, vamos a abrirle, vamos a abrirle, vamos a abrirle rápidamente, le quitamos el plastiquito que trae, a ver, vale, hecho, y qué tenemos, a ver qué tenemos dentro, lo voy a ver yo primero, un magnífico dos, a ver, tenemos dos papelitos que son estos, no parece que venga la cosa la verdad, vale, y aquí tenemos el disco chavales y los dos papelitos que me vienen, aquí tenéis el disco chavales, Call of Duty Black Ops 3, por fin, tenía muchísimas ganas de que me llegase, y aquí le tenemos, juega un pack de mapas 30 días antes, vale, como ya sabéis, pues esta vez sacan los mapas y eso antes en Play 4, así que por eso nos lo hemos pillado, tengo muchísimas ganas de jugarlo, de jugar Zombies, ya sabéis que Zombies lo voy a subir al canal secundario, si queréis verlo, que al principal subiré multijugador y eso, pero los Zombies lo voy a subir en el canal secundario, para el que les quiera ver, y nada chavales, también me he comprado esto, que es un carga y juega de Xbox One, para el mando que me compré de la edición especial de Halo, que no tenía la batería, así que me la he comprado también, aquí la tenéis, y nada chavales, hasta aquí el unboxing de hoy de Call of Duty Black Ops 3, chavales, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros al canal si aún no lo estáis, y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario en mi Facebook y mi Twitter, y nada chavales, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.